Bueno, con este vídeo quiero dar por terminada la primera temporada de la cuarentena Trading Big, una nueva iniciativa que hemos lanzado esta semana en Armaga FX para que juntos podamos aprovechar y exprimir al máximo el tiempo que estamos en cuarentena. A continuación de este vídeo me gustaría destacar los contenidos con más valor que hemos visto a lo largo de las primeras cinco sesiones que hemos realizado a través de nuestro canal de YouTube esta semana. Estoy súper contento y agradecido a todas las personas que iban asistiendo, que iban viendo las grabaciones de esas sesiones en nuestro canal. Estamos viendo que esta iniciativa está teniendo una gran acogida de nuestros seguidores en YouTube, así que hemos decidido seguir con la segunda temporada. Así que volvemos de nuevo con las sesiones en vivo a partir del lunes, día 23 de marzo. Así que si queréis participar en la segunda temporada, os invito a hacer dos cosas. Por un lado, darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perder las notificaciones que envía YouTube cuando arrancamos la sesión en vivo. Y dos, apuntarte en el formulario que te dejo debajo de este vídeo en descripción para que te podamos enviar los recordatorios, te podemos enviar las grabaciones de las sesiones y o cualquier otro material que consideramos que puede ser de tu interés. A continuación, me gustaría mencionar los contenidos más destacados que hemos compartido en estas sesiones para que tú puedas navegar entre las sesiones cómodamente e ir directamente y ver el contenido que más te interesa. Los contenidos que hemos compartido son bastantes contenidos didácticos y además hemos aprovechado estas sesiones para operar en vivo. A continuación, te voy a comentar en qué sesión tienes que ir directamente para que puedas ver estas sesiones de trading en vivo que hemos hecho. Pues bien, vamos a empezar con la sesión número uno. Hemos aprovechado la primera sesión de Cuarentena Trading Big para comentar posibles escenarios que podrían desarrollarse en el Mini S&P 500 en los próximos días y semanas. Y por desgracia, uno de los escenarios que hemos contemplado en esta sesión se está desarrollando estos días en el Mini S&P 500. Por desgracia, el peor de todos los que hemos contemplado. El precio de Mini S&P 500 acaba de romper un soporte muy relevante y se dirige al siguiente soporte de 3.000 puntos. Y yo espero estar equivocado en realización de este escenario porque, como he dicho antes, es el escenario en el que la economía global puede entrar en una recesión que muchos analistas no están prediciendo. Están comentando que hasta que incluso puede desarrollarse una crisis que podría ser incluso peor que en 2008. Esperemos que no pase esto, pero el escenario que hemos contemplado, el peor de ellos, pues se está desarrollando. Y si quieres conocer más detalles de otros posibles escenarios, pues te recomiendo ir a la sesión uno y verlo con más detalle. En la sesión número dos hemos tratado dos temas. Uno de ellos es analizar las operaciones de mi cuenta que realicé el lunes. Hemos comentado estas operaciones, los cortos que yo abrí el lunes. Hemos profundizado bastante en la gestión, en el resultado, en la lógica de la entrada. Y hemos comentado también una posible alternativa de cómo podemos operar en estos momentos de altísimo volatilidad en los mercados. Analizando el volumen de los futuros y lanzando las operaciones en CFDs. Los pros y los contras, las ventajas y desventajas que tiene este método. Sé de primera mano porque tenemos a varios alumnos que están llevando a cabo este tipo de operativa. Analizar el volumen de futuros y operar con CFDs. Eso podría ser una alternativa por si no dispones de capital suficiente para operar con futuros. O dado que las garantías están ahora multiplicadas por dos, dado que si no dispones el capital para seguir tu operativa habitual con los futuros, puede ser una de las alternativas. El contenido más destacado de la tercera sesión es la respuesta a la pregunta dónde están los operadores profesionales. Los manos fuertes en estos momentos en Mini S&P 500, dado una caída casi en vertical que ha tenido el índice en las últimas semanas. Respondiendo a esta pregunta, hemos explicado cuál es la diferencia entre cómo ejecutan las entradas los operadores profesionales y cómo ejecutamos las entradas nosotros, los operadores individuales. Hay una gran diferencia en cómo ejecutamos, cómo ellos y nosotros ejecutamos las entradas. Es bastante el algoritmo de entrar con un gran volumen y un pequeño volumen de contratos. Es muy diferente, así que si quieres conocer cuál es esa diferencia, si quieres ver dónde y cómo entran los operadores profesionales para que puedas así seguir sus pasos, pues te recomiendo echarle un ojo a la sesión número 3, donde hacemos mucho hincapié en este tema. En la sesión número 4, hemos explicado cómo nosotros en ArmagedX identificamos zonas de soporte de resistencia analizando el volumen cluster y cómo tú también puedes hacerlo y cómo sobre todo trabajamos con estos niveles. No estamos de acuerdo con cómo explica trabajar con los niveles de soporte de resistencia, el análisis técnico. Tenemos un algoritmo de trabajo muy diferente a lo que nos cuentan en todos los libros de análisis técnico. Así que si quieres adoptar esa visión, si quieres ver cómo nosotros trabajamos en ArmagedX los niveles de soporte y resistencia, pues te recomiendo que vayas y veas en la sesión número 3. Además, en esta sesión hemos hecho una operación de más de 160 ticks en vivo operando el CL. Hemos comentado la lógica de la entrada, el algoritmo de gestión, hemos visto la ejecución, la salida, estamos viendo todo el desarrollo de la sesión a través del order flow en vivo. Así que si te interesa ver esta operación, conocer detalles de la ejecución, te recomiendo que mires la sesión número 4. Y en la sesión número 5, la sesión que hemos realizado el viernes, hemos arrancado la sesión directamente con la operativa en vivo en el CL, una operación con la lógica de cortos largos atrapados. Esta operación me ha salido muy y muy muy redonda. Hemos podido sacar más de 1000 dólares de beneficio y no solamente sacar este beneficio, sino explicar, haciendo mucho hincapié en el semáforo, en un algoritmo de entrada que yo aplico en mi operativa y que me ayuda a mantener un alto porcentaje de operaciones aciertas. Así que si quieres aprender más acerca de este algoritmo de entrada, si quieres ver esta operación en vivo, aprender la lógica de la entrada que yo he usado para hacerla, te recomiendo que le eches un ojo a la sesión número 5, porque además en esta sesión también hemos compartido un contenido con el cual te puede ayudar a aprender a hacer un trading plan que es un requisito, que es una cosa indispensable para si quieres convertirte en un trader profesional. Y bueno, esto es un resumen muy a grandes rasgos de todos los contenidos más destacados que hemos dado en esta primera sesión, en esta primera temporada, perdón. La semana que viene yo espero que podamos aportar aún más valor, así que vuelvo a repetir que si quieres aprovechar en estas sesiones, si quieres que te enviemos las grabaciones de las mismas, apúntate a través de la newsletter. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete. Yo espero que esta semana vamos a aprovecharla al máximo, que vamos a dar contenidos de muchísimo más valor que hemos aportado esta semana. Y bueno, me gustaría que pasemos esta situación muy delicada, esta situación difícil juntos, que podamos ayudarnos unos a otros, que podamos aprender mucho, que podamos mejorar resultados de nuestra operativa y pues estar preparados por cualquier situación económica macro, ¿no?, que puede venir en las próximas semanas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias de nuevo por vuestra confianza, por vuestra asistencia y espero veros en la siguiente sesión, el lunes 23 a las 5 de la tarde, hora Madrid. Un abrazo. Chao. Chao.